¡Suscríbete al canal! Oiga, y ya llegó el momento de meternos a la psique de los que están definiendo el rumbo, ya no sé si del país, de la polaca o de sus carteras. No definen el rumbo ni de sus vidas. Está canijo. ¿Qué se están pensando? Ahora sí que venga de ahí. Tenemos por fuerza que mostrar esto. Está canijo. Este es don Adán Augusto. Y Alito. En la entrega del cuarto informe de gobierno. ¿Qué pasó, señor? Es como acá, como el de México, México, y ya salen a jugar. Y si lo quieren ver... El único que lo sabe es el pelón que está ahí. Añorbe. Añorbe, que él sí oyó. Él sí oyó que se dijeron al óvulo. Sí. Un óvulo de la oreja. Pero ya es como el de los futbolistas, que cuando van en la cancha ya se van hablando así, para que no les vean los labios. Sí. Y de ese plano. Sí. O sea, de plano. De plano ya es de... Sí, hacían eso. Leían los labios y luego había una sección en los protagonistas. ¿De qué se dijeron? Que se llamaba la contracrónica. Y le ponían diálogos a los futbolistas. Ándale. Y les veían los labios oídos cuando Cuauhtémoc decía... La tuya, no sé qué, no sé qué, ya qué, ya qué, ya qué, ya qué, ya qué. No, hombre. Y nomás te funcionó también a Barack Weber, que fue a dar... Sí, a ESPN, Estados Unidos. Sí, cómo no. Y que le fue muy bien. Hola, señor. A ver, ¿qué se estaban pensando estos dos? ¿Qué se dijeron? La verdad, yo al principio sí pensé que le estaba diciendo... Oye, güey, saca tantito tu carro para meter el mío. Sí. Porque tuvo que dejar las nylon de fuera del cochezote. Es que traía limusina. Entonces, ahí está la cosa, ¿ve? También, entonces, la de bricho, pues, ahora sí que salte tú para entrar yo. Podría ser... Uno de los dos, uno de los dos. Y luego, ¿usted qué piensa? A ver, Mario, la complétame para apostarle a la América. Ah, puede ser. Eso puede ser. Estaban haciendo la quiniela. Eso puede ser. Yo creo que don Adán le estaba diciendo, ya la neta, al Chile, ¿de quién tienes el pack de aquí? ¡Ah! Esa. Pero que el público nos mande sus opiniones. Oiga, usted mande los saludos que hace meses que se hace, güey. Sí, sí. La güera, se supone que... Ahora, ya teníamos güera. Ahora, vamos con la... Pues, digamos, la manzana de la discordia. Venga, ¿cuál? La persona que metió todo este enredo, la discusión, el polvorín, doña Yolanda de la Torre. ¡Anda! Senadora, digo, perdón, diputada, que sabe usted, ha metido 22 iniciativas. ¿Y cuántas le han pasado? 21 están congeladas. ¡Ay, qué bendito! ¡Bendito, bendito, bendito sea Dios! Y tenía otra más que ella retiró al otro día. ¡Ya de plano! O sea, es lo que le llaman un comodín, ¿no? Es una de estas personas que llegan y, pues... Tú le dices, va y va. Lo que se necesite, lo que se necesite. Y, curiosamente, la única iniciativa de ella que está pasando es esta. La más compleja. La más complicada. La que está armando todo un desorden de que igual se deshace el vapor México. ¿Qué está pensando la señora? Este, calladita, me veo más bonita. A ver, El Mario. Está pensando, de haber sabido que hubiera pasado... Que iba a pasar la iniciativa, hubiera pedido más lana. ¡Ándale! Yo creo que está pensando... Si es hora de ponerle ruedas a va por México. ¡Ah, Wilbur! Ya, a darle. ¿Ustedes creen que sí va a tronar para que no le hagan nada alito los morenos? Yo lo que creo es que está bien raro, señora. ¿Cómo es que de repente sale una iniciativa que nadie se esperaba, que no saben los senadores? ¡Y pácale! Y justo en ese momento, Laida dice, ya no vuelvo a sacar nada de alito. Alito, hasta que no lo juzguen. Entonces, ¿qué se está pensando Laida aquí? A ver. A ver. Ay, me lo chingué. Perdón. ¿Qué estará pensando el Mario? Está pensando, voy a meter telejuegos en vez de la sección de alito a delito. ¡Eso! ¡Ale! ¿Qué? ¿Usted qué cree que piense? Eso, pues llámenlos. Yo creo que siente que ya está como para estar en el mantel ese de Héroes Patrios. Yo creo que ya sí va a pasar. Derrote alito. Derrote alito. Derrote alito. Derrote al va por México. Sí. Es que ella, si lo logran, fue ella. Ahí ya se está viendo en un libro de texto. Ahí ya se está viendo en un libro. Es como ganarle al Cruz Azul, ¿no? Ya, qué chiste. Ya deja de patearlo, ya está muerto. Y ya por último, pues este caballero... A ver, pero no menos importante. Pues ya, ¿quién sabe? Este caballero, el señor Monreal, ¿qué estará pensando, pobre hombre? Ahora, ¿con qué voy a salir? Ahora, ¿con qué les voy a salir? Sí, está pensando, de mis carnales, creo que soy el menos peor. ¡Ah, qué chico! Yo creo que aquí está pensando, Dios, si existes, dame una señal. Está como rezando, ¿no? Me voy al... Soy yo de nuevo. Me voy al movimiento ciudadano. Hace 20 años que no hablábamos. Esta fue su sección. ¿Qué se están pensando? Vámonos. Ay, Dios, ahorita retachamos. Sí, oiga, así está. Y le contestará Diosito. Se me hace que Diosito más bien es el director del MC. Sí, ni le contestan en morena. No, 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 no ¡Gracias!